Hola, buen día. Estaba revisando contenido en internet buscando cómo hacer repasos o exámenes de histología con fines justamente de estar recordando y mantenernos frescos con respecto a las características diagnósticas que debemos utilizar justamente para identificar tejidos y me encontré una serie de imágenes que están señaladas justamente en un formato tipo test de iQuiz Esto en su perfil de Instagram. Entonces, vamos a probar, vamos a intentar identificar algunas de ellas, a ver cómo nos va, cómo nos resulta. Y sirve que pongo a prueba algo que yo vengo pensando desde hace mucho tiempo y es que yo creo que si ya te dedicas a estas cosas en la histología o estás pasando por un curso de histología la identificación de tejidos es algo muy fácil de darte cuenta, si lo puedes hacer o no. Para mí los primeros 5 o 10 segundos que ves un tejido definen tu habilidad y no nada más tu habilidad sino tus conocimientos previos, que me disculpe todo el mundo, pero la memorización es básica para el aprendizaje de lo que sea. No puedes aprender sin memorizar y no quiero decir que te aprendas las cosas como robot sino que si no conoces las características diagnósticas, la morfología, las coloraciones, las ubicaciones de cada tipo de célula no vamos a poder identificar tejidos. Entonces, en mi cabecita interna y tonta, yo creo que un minuto es más que suficiente para saber si puedes identificar un tejido o no. De hecho, si estuviéramos haciendo una prueba de histología, un minuto debería de bastar para poder abordar la identificación de un tejido. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a hacer switch, a poner las imágenes, vamos a escoger solamente 5 imágenes, luego vamos a consultar sus respuestas y en el inter voy a poner un timer de un minuto, en el cual te voy a estar dando algunos tips rápidos para tratar de guiarte hacia las respuestas correctas y después vamos a repasar cuáles son las respuestas que nos está sugiriendo la misma página y confirmar los criterios que utilizaste para identificación o guiarte hacia cuáles son los que te sugiero utilizar. Siendo esto así, vamos a brincarnos a Instagram y aquí está. Entonces, como te decía, es iQuizista, por si quieres adelantarte al resto de los contenidos o practicar. Y vienen indicadores con unas flechas demasiado conspicuas, nos van a estar señales de estructuras y aparte nos van a hacer alguna pregunta con respecto a la fotomicrografía. Teniendo todo listo, vamos a ver. Primera imagen. Dice, identifica los dos tipos diferentes de células indicadas en esta imagen. Entonces, un tipo de célula, que es esta chiquita, esta redondita, y un segundo tipo de célula, que es esta, que está aquí alargada. ¿Listo? Vamos a poner el timer. Uno, dos, tres. Aquí vemos un tejido que tiene de un lado tejido conjuntivo, son fibras de colágeno. De este lado también hay fibras de colágeno y en medio hay un espacio blanco. Este espacio blanco, que está en contrario a fibras de colágeno y separado por otro tejido distinto, que sería este, haría una luz. Y junto a las luces, tenemos siempre tejido epitelial. Esta está un poco confusa. Esta no es el epitelio más fácil para identificar por primera vez en la vida, pero te digo que estas células que están aquí por donde está pasando el mouse, el apuntador, no son células epiteliales. Las células epiteliales son estas que se encuentran aquí en la superficie. Estas no son células epiteliales. Estas son fibras de colágeno y estas sí son células epiteliales. Ya tienes listo el diagnóstico de estas dos células. Vamos para allá. Entonces, una es una célula epitelial, que es esta de aquí abajo. Es una célula alargada. Si esta es la luz, esta sería su superficie apical. Esta sería su superficie o su dominio basal. Entonces la célula es muy ancha y muy poco alta. Casi no tiene altura. Eso la definiría como una célula plana. Yo te adelantaba que no interpretaras esta región rosadita con núcleos de diferentes tamaños como tejido epitelial. Porque no lo es, no es tejido epitelial. Entonces, si esta es la única célula epitelial, como esta, o este núcleo alargadito que está acá, con algo de citoplasma, este núcleo, o este núcleo de por acá, este núcleo de por aquí, y todos estos, este núcleo, este y este pedacito, son de células epiteliales. Hacen un epitelio simple. Solo es una capa de células epiteliales. Estas no cuentan. Y la morfología de la célula es muy ancha, poco alta, epitelio plano simple. El epitelio, con las demás capas que tiene por aquí abajo, está constituyendo una vena. Un epitelio plano simple en la pared interna de una vena va a estar formado por unas células que se llaman células endoteliales. Entonces, un endotelio formado por epitelio plano simple. Ahora, aquí vamos a hacer un poco de metacondocimiento. Si ya sabes identificar que este conducto es una vena, recordarás que las venas, las arterias y los vasos linfáticos están constituidos por tres túnicas. Túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. La túnica adventicia está formada por estas fibras de colágeno, que se ven aquí entre rosa y anaranjado. La túnica íntima, que es justamente las células endoteliales, el epitelio plano simple. Y estas que están aquí en medio, que te decía que no son células epiteliales. Estas no son células epiteliales. Constituyen la túnica media y son células de músculo liso. Son leiomiocitos. Los leiomiocitos, o células de músculo liso, cuando se cortan transversalmente, como es en este caso de un corte longitudinal de una vena, van a verse como células redondeadas, con un núcleo muy oscuro, también entre circular y ovalado, rodeado por un citoplasma muy claro, poco más grande que el núcleo, de diferentes diámetros. Por acá hay unos núcleos un poco más pequeños, por acá hay otro más grande, por acá se ve un núcleo grande con un citoplasma también muy grande, aquí también se ve otro núcleo medio-medianón, aquí un núcleo más grande. Cítoplasma circulares con núcleos circulares, con algunas veces núcleos circulares bien compactos y centrales al citoplasma, a la célula, van a ser músculo liso en corte transversal. Vamos a checar las respuestas, coincidiste conmigo, 1, 2, 3, vamos a ver. Músculo liso, también podría haber puesto leiomiocito, y endotelio, que también pudo haber puesto epitelio plano simple. ¿Cómo te fue? ¿Listo para el siguiente intento? Vamos. Imagen número 2, vemos un señalador que está indicando esta celulita gordita de aquí arriba, y dice, clasifica el epitelio en esta imagen, hay que identificar el epitelio. Ya nos dice que hay un epitelio, es de lado blanco, por lo tanto va a ser la luz de un epitelio, y este es el tejido conjuntivo. Y nombra la célula indicada en la superficie. No hagas trampa, espera, vamos a poner el timer, 1, 2, 3, vas. Entonces tenemos un epitelio, un epitelio superficial, y vemos células que tienen formas irregulares sobre la superficie, sobre el estrato más apical. Algunas se ven un poco cúbicas, otras se ven medio aplanadas, otras se ven extrañas, entonces morfologías distintas. Algunas tienen esta forma globosa, así como si sobresalieran, como si fueran una bolita hacia la superficie. Aquí vemos, mira, claramente una célula uninucleada con su forma de cúpula, eso se le llama forma de cúpula, y aquí vemos la clave para identificar una célula binucleada. Con estas características y en un epitelio estratificado, podríamos llegar fácilmente a la identificación. Este tejido conjuntivo va a formar una lámina propia, y este tejido conjuntivo una capa submucosa. ¿Ya los tienes? Vamos a identificar. El epitelio, que cubre las características descritas, es stratificado, o sea, con varias capas de células, con la forma de las células superficiales distinta, dependiendo la observación, en distintas áreas del tejido epitelial, algunas un poco más cilíndricas, otras cúbicas, otras alargadas, estas que están así como globosas, se les dice, como te digo, células en forma de cúpula, e incluso células binucleadas en la superficie, van a formar un epitelio transicional, de transición, o urotelio. Cualquiera de los nombres va a ser válido, y lo vas a encontrar en todas las referencias de histología. Epitelio transicional, de transición, o simplemente urotelio. Y estas células que tienen forma de cúpula, también están descritas como células, como células en forma de sombrilla, o células de sombrilla, en inglés. ¿Estás de acuerdo? ¿Listo para checar las respuestas? Vamos para allá. Cálulas en sombrilla, las células en cúpulas superficiales del epitelio de transición, y justamente epitelio transicional, de transición, urotelio, o epitelio urinario, como nos están marcando aquí. No es el tipo de epitelio más fácil de identificar. Algunas veces es el que más se puede confundir, junto con los epitelios cilíndricos pseudoestratificados, y el epitelio cilíndrico estratificado. Pero bueno, urotelio. Una vez que te lo aprendes, es muy sencillo. Una capa submucosa, una lámina propia, y la identificación del órgano de este corte, lo más seguro es que sea un corte de vejiga urinaria. Vamos a la siguiente. Tercer imagen. Seguimos con preguntas de tejidos básicos, muy básicos. Y dice, identifica las células indicadas en esta imagen. Esta de aquí arriba. Esta, núcleo aplanado. Y esta de aquí abajo. Entonces, contando el tiempo. Esta célula de aquí arriba, la acabamos de revisar hace rato. Entonces, esta no te debería costar mucho trabajo. También tenés un vaso del aparato circulatorio. Mira, aquí hay un eritrocito. Y estas células rectangulares o tubulares, en tridimensional, tubulares, con estas líneas transversales que las atraviesan de distintos colores, unas más oscuras y otras más claritas, nos están dando el diagnóstico de otra célula, de uno de los tejidos básicos más fáciles de identificar, como son células que aparecen alargadas y cruzan toda la fotomicrografía, son... No me quedé trabado. Son células longitudinales y están multinucleares. Fíjate cómo hay varios núcleos por aquí adentro. Con esto deberíamos de identificar. Y el tiempo se nos acabó. Entonces, checando respuestas. Un vaso sanguíneo, pues lo marca un eritrocito. Esta sería la luz. Tejido conjuntivo por arriba, tejido conjuntivo por abajo. Y el núcleo estaría formando una célula epitelial, pues se encuentra justo adyacente a la luz, igual que esta es otra célula epitelial, esta es otra célula epitelial, y este es otro núcleo de otra célula epitelial. La identificación es la misma que habíamos hecho en la primera imagen de la serie de hoy. Y sería un epitelio plano simple o una célula endotelial. Endotelio. Al epitelio plano simple, endotelio, se le llama endotelio cuando está formando la superficie de los vasos sanguíneos, la túnica íntima. Y aquí abajo, estas células que tienen estas líneas transversales, a las líneas transversales, las vamos a nombrar como estrías, están formando justamente todo el conjunto multinucleado, una célula de músculo estriado esquelético. El nombre conciso de cada una de estas células estriadas sería rhabdomiocito, aunque lo común es leerlas como células de músculo estriado esquelético. Chequemos las respuestas. Endotelio, un epitelio plano simple, y aquí viene como fibra de músculo esquelético. Recuerda que las células de músculo estriado esquelético, y luego vamos a ver algunas neuronas, están descritas en algunos textos de histología, de fisiología y de anatomía, como fibras, por la estructura alargada que presentan, porque pueden ser demasiado largas, no caben ni siquiera en un solo corte, no caben en un campo de microscopio. Pero el que utiliza la palabra fibra para describir estas células, no las hace equivalentes a las fibras de colágeno que tenemos por aquí, a un lado, en el tejido conjuntivo laxo, entre la venulita, y las células de músculo estriado esquelético, entre estos rhabdomiocitos. Entonces, célula de músculo estriado esquelético, o rhabdomiocito, aunque te digo, algunas veces, vas a leerlas como fibras de músculo esquelético. Yo, yo preferiría que no les dijeras fibras. Trataras de evitar el término fibras cuando estamos identificando tipos de células. Uy, esta no es muy frecuente de encontrarse en un corte de rutina de tejidos y de órganos del cuerpo. Entonces, dos preguntas. Identifica las células o estructuras indicadas en la imagen. Esto de aquí, esto moradito, y esta estructura rosada, ancha, que está por acá. Y además, clasifica el tejido de la imagen. O sea, hay que ponerle nombre a toda la fotomicrografía. ¿Listo para contar el tiempo? Vamos, ya. ¿Qué tenemos? Entonces, coloración, hematoxilina o zina. Con hematoxilina o zina, morado, núcleos, rosado, dos opciones, fibras de colágeno, o citoplasma. Vamos a ver si entre estas estructuras onduladas y rosadas encontramos núcleos dentro de ellas. Si no encontramos núcleo dentro de ellas, seguramente son fibras de colágeno, de un tejido conjuntivo, más denso, porque son anchas, de una coloración muy intensa, dirigidas en la misma orientación, muy pegadas unas a otras. Y en el pequeño espacio que hay entre ellas, habría núcleos de fibrocitos o fibroblastos. Por la posición, por el tamaño y por lo compacto del núcleo, será un núcleo de un fibrocito, probablemente. Creo que me adelanté. Esas guías. Entonces, con las guías que te estaba dando de identificación, estructuras fibrosas, sin núcleos internos, separadas por un poco de matriz extracelular amorfa, y por células, por núcleos de células. Recuerda que a los fibrocitos y a los fibroblastos no les vamos a ver el citoplasma, solamente los vamos a ver el núcleo. Entonces, si es pequeño y compacto, un núcleo de un fibrocito. Aunque muchos textos de histología te mencionan solamente la existencia de fibroblastos. Porque en realidad, las células son fibroblastos, solamente que en algunas condiciones fisiológicas, particularmente en este tipo de tejido, tejido conjuntivo denso regular, pueden llegar a describirse como fibrocitos. El tipo de tejido, te lo acabo de decir, tejido conjuntivo denso regular, fibras de colágeno, muy anchas, de una coloración muy intensa, casi no hay espacio celular entre ellas, espacio intercelular entre ellas, y los núcleos de los fibrocitos y fibroblastos se mantienen muy pequeños, alargados, y sobre el mismo nivel. La identificación de un tejido conjuntivo denso regular es típica en los libros de histología que te pongan ejemplos de tendones o de ligamentos. ¿Listo para checar las respuestas? Aquí están. Primero, la confirmación de identificación es tejido conectivo, tejido conjuntivo denso regular de un tendón o un ligamento. Ese es hasta previsible. Aquí el núcleo nos lo están marcando como fibroblasto. Yo estaría muy satisfecho también si lo hubieras marcado como un núcleo de fibrocito. Y las fibras de colágeno. Aquí nos están haciendo la aclaración de qué es colágeno tipo 1. Recuerda que en cualquier texto de histología, cuando te digan la palabra colágeno, refiriéndose a fibras, a estructuras de tejido, y no te digan qué tipo de colágeno es, siempre es colágeno tipo 1. Si está teñido de color rosado, cuando es una tensión de hematoxilina o osina, y se ven con fibras de colágeno, siempre es colágeno tipo 1. Casi nunca se repite el tipo del colágeno para el colágeno tipo 1, porque se hace demasiado volumen en el texto al momento de leer o al momento de redactar las descripciones. Cuando no leas el tipo de colágeno, asume que es colágeno tipo 1. Pero nunca está de más en cualquiera de los trabajos de histología que tú vayas a formar, que incluyas por lo menos una vez el tipo de colágeno que estarían formando estas fibras rosadas. Bien, aquí tenemos la última imagen que vamos a revisar el día de hoy. Y dice, identifica las fibras negras. Ya nos está diciendo que son fibras. Vamos a adelantar al cronómetro. 1, 2, 3, vamos. Ya está contando nuestro tiempo. Fibras. La palabra fibras nos debería llevar a estructuras de tejido conectivo, tejido conjuntivo. Tenemos fibras de colágeno, elásticas y reticulares. Estas fibras se ven de color negro. El color negro y que la tensión no sea justamente de hematoxilina de docina nos está guiando a la identificación de un colágeno que no es el colágeno tipo 1. Y nos están guiando la coloración negruzca a que son unas fibras que se demuestran por la precipitación de cristales de plata por técnicas de impregnación argéntica. Y como complemento pueden presentar, como en estos dos espacios, ramificaciones. ¿Listo con el tiempo? Ya. Entonces, fibras negras, ramificadas, muy delgadas, que no se van haciendo ni más anchas, ni más delgadas conforme las vemos extenderse en el tejido, van a ser fibras reticulares. Las fibras reticulares van a estar formadas por un colágeno llamado colágeno tipo 3. El tejido en el que se está demostrando estas fibras reticulares generalmente se obtiene de órganos hematopoyéticos o de órganos linfáticos. Vamos a checar las respuestas. Colágeno tipo 3, o sea, fibras reticulares. No debieron ser difíciles. Todas las preguntas de ahora tenían que ver con tejidos básicos, muy básicos. Entonces, fibras delgadas, negras, teñidas con una técnica de impregnación argéntica. Eso nos dice el color del tejido que estamos observando. Aquí no importa si el fondo, si las células que ves al fondo se ven amarillentas, como en este caso, se ven verdes, azules o rojas. Lo que importa es el color de las fibras. Este color negruzco con ramificaciones son fibras reticulares, fibras de colágeno tipo 3. Y esas son las estructuras que pudimos identificar el día de hoy. ¿Qué te pareció el ejercicio? ¿Estás estudiando un curso de histología? ¿Qué te pareció el ejercicio? Empezaste a identificar algunas estructuras de tejidos, algunas fibras, la identificación de las fibras, de las fibras de colágeno, fibras elásticas que no aparecieron en esta serie de fotomicrografías. Y las fibras reticulares que vimos hasta la quinta imagen son indispensables para distinguir tipos de tejido conectivo e incluso para identificar algunos órganos. Entonces, ¿qué piensas? ¿Necesitabas más tiempo para identificar? ¿Te hubiera servido más tiempo para llegar a la misma identificación que hice? ¿O si ya has estudiado un curso de histología, cuando te presenté la imagen desde la primera ocasión, sentías que ya tenías herramientas para identificarla? Veme escribiendo todo eso aquí en la caja de comentarios. Dime qué piensas de este ejercicio. Por lo pronto, voy a intentar seguir haciendo algunas de estas rondas de identificación, así más rápidas, compactas, con tejidos aleatorios. A ver qué sale. Yo ya me adelanté a revisar algunas imágenes de la serie porque las más actuales salen en la parte superior del aicoicisto y se van complicando con la identificación de órganos y de tejidos más complejos. Entonces, vamos a seguir con estas primeras de tejidos básicos. Dime cómo te vas sintiendo. Continúa repasando. Si ya sabes identificar, no dejes de practicar. Si apenas estás aprendiendo, no dejes de practicar. Y prepárate siempre porque no sabes qué te va a mostrar el microscopio. Le seguimos con esto otro día. Nos vemos luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!